Música Como todos los días, Canal 6, Entre Ríos TV y este programa es Fernando Jucre Reportajes charlando con la gente, con todos aquellos que tienen algo para contar que creo que a la audiencia le interese conocer detalles de situaciones, cuestiones y bueno, en este caso hoy tenemos dos instituciones, una por un lado, la cooperadora el presidente de la cooperadora del Hospital y Hogar San Francisco de Asís de Crespo y también dos representantes de Crespo en Bike Cicloturismo que en esta ocasión van a unir esfuerzos para una noble tarea como es juntar pañales para el hogar de ancianos. Canal 6 muchas veces ha charlado sobre este tema, ha entrevistado a la gente para que, bueno, de alguna manera aporten porque sin el aporte solidario de la comunidad es imposible mantener una cantidad de instituciones donde hace falta un corazón abierto y un bolsillo de alguna manera abierto también para colaborar. En este caso estamos hablando de miles y miles y miles de pañales que necesitan por año y vamos a ver cuántos pañales necesitan los abuelos por año para poder estar en este hogar son 39 abuelos. Vamos a ver cuántos hay hoy, pero bueno, vamos a preguntarle a Silvio Ains que es el presidente. ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a enterarnos un poquito de algunos detalles, vas a contar un poco cómo va la marcha de la cooperadora y por otro lado también estamos saludando a Fabián Reisenauer que es el dirigente principal de Crespo Bike Cicloturismo. ¿Qué tal? Buenas tardes Fernando, buenas tardes a la audiencia y un gusto estar acá nuevamente convocando para esta gran campaña. Bueno, te acompaña también otra dirigente, Silvana Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la bicicleta? Bien, muy bien. Empezó la época del calorcito, así que estamos muy bien. ¿Sí? Sí. Acá acompañando a Silvio que está a cargo de la cooperadora del hospital por una buena causa, como siempre hacemos con Crespo Bike, así que... Van a contarme un poco de detalles cómo un grupo que anda en bicicleta puede ayudar a que los abuelos tengan pañales durante todo el año. Bueno, contame Fabián, cómo va a ir este año el desarrollo de la campaña del pañal. Bueno, gracias a Dios, venimos muy bien, trabajando ya hace casi ocho meses con distintas cantidad de urnas en la ciudad de Crespo, distintos comercios que hemos dejado allá por el mes de marzo, abril, donde la gente está colaborando ya. Luego se hizo un evento ciclístico hace un mes atrás, donde fuimos al Valle de la Ensenada, que también la gente del hospital nos acompañó con la cantina, que también se recaudó. Y dentro de unos 10 días, el domingo 24, damos el puntapié final a esta gran campaña del pañal organizada por Crespo Bike, recorriendo la ciudad de Crespo en bicicleta, con sonido, por los distintos barrios, para que la gente dé la última colaboración, tanto en efectivo, en las urnas, como en pañales, en los vehículos. ¿Cuántos años vienen acompañando? Desde Crespo Bike es el primer año, desde Crespo Bike, el primer año que nos sumamos a la campaña del pañal. Ajá, bueno. Silvio, ¿cuántos grupos te están apoyando en esto, en la campaña del pañal? Bueno, como decía Fabián, este año es Crespo Bike que se puso a la cabeza de la campaña del pañal. Bueno, una mano solidaria. La escuela 70 este año, bueno, por diversos motivos, no va a haber clases presenciales y demás. No ha organizado la campaña del pañal. Bueno, siempre aparece una mano solidaria, como siempre decimos, que en este caso Crespo Bike. También bomberos se había ofrecido, pero bueno, se hace una sola campaña del pañal por año. Si bien después se recolecta pañales, se pide colaboración, pero campaña del pañal en sí, tratamos de que sea una sola anual, digamos. Ajá, ¿el año pasado se hizo? El año pasado no se hizo. No se hizo. No. ¿Y cómo pudieron resolverlo? ¿Con los fondos? Y bueno, con fondos que se sacan extra de algún lado, alguna venta que tampoco se pudo hacer mucho el año pasado, y bueno, por ahí se deja de invertir en alguna obra que quizá uno quiso hacer para la compra del pañal. Es la única forma. Bueno, ¿y qué otras instituciones se han plegado en el pasado así con campaña del pañal? Y bueno, allá por los primeros tiempos fue Manija Reysenador, Horacio Manija Reysenador, que fue primero el autor de la gran campaña del pañal, con mucho éxito siempre, y bueno, después lo siguieron los hijos. Bueno, después por diversos motivos también, por las hermanas de Fabián, que por ahí no les hacía muy bien, le volvía los recuerdos de su padre, y bueno, se dejó y bueno, lo tomó la escuela 70, y bueno, ahora por el tema de la pandemia... ¿Cuántos años estuvo la escuela 70? La escuela 70 lo hizo dos años. Dos años. Dos años. Bueno, ahora por la pandemia lleva tiempo organizar esto, no es muy fácil. Y bueno, como decía, ellos por tema no tener clases presenciales, yo hablé con Alejandra ayer, que bueno, más o menos siempre es la que estuvo al frente de eso. Ella también estuvo licenciada por maternidad, y bueno, hubo diversos motivos por los cuales este año ellos no lo pudieron hacer, y bueno, como digo, apareció gentilmente Crespo Bay, que se puso al frente para organizar que bueno, damos por descontado, que va a ser un éxito, porque bueno, Fabián y las hermanas, y bueno, Crespo Bay ya lo tienen muy claro a la campaña, así que bueno, creo que no hay motivos tampoco para la gente que ha querido colaborar en este año, porque bueno, está en las urnas, como decía él, ya hace ocho meses en distintos comercios, así que bueno, todo aquel que quiso colaborar, o quiere colaborar, todavía tiene tiempo para pasar por los comercios, está en las urnas, identificada con Crespo Bay o Guardia Anciano, porque bien se sabe que el 24 va a ser una recorrida, una final por la ciudad, pero bueno, no llegamos a todas las casas, muchas veces la gente dice, mi casa no pasaron, es imposible, ya Crespo es grande, se hace una recorrida por los barrios, pero bueno, a todas las casas no es imposible llegar. Creo que el año pasado, antes del año pasado, también por el tema del libro Cien Preguntas Fernando Huck, también ahí se presentó una campaña interesante, ¿no? También se reconectó pañales y productos no perecederos, una buena cantidad se había juntado, sí, 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 sí. Muy buena cantidad. Ah, me he colaborado. O sea, siempre aparecen, estuvieron las iglesias también el año pasado juntando, diversas iglesias, o sea, siempre hay gente colaborando, gracias a Dios, Vos una vez me dejaste frío por la cantidad de pañales que necesitan por año, comentarle a la audiencia que nos está viendo no solamente Crespo, sino de toda la provincia y Santa Fe. Sí, no, como siempre digo, siempre damos vuelta en el mismo tema, son aproximadamente 250, 300 pañales diarios. Diario multiplicado por 365 días. Son 9.000 pañales mensuales y, bueno, anuales son 100 pañales. Más de 100.000 pañales, qué barro, ¿no? Son muchos pañales, bueno, son 39 abuelos que hay en nuestro hogar. Volvieron a estar los 39 abuelos, porque la última charla que tuvimos... Teníamos 30. 32, 32. 32, sí. No, hoy estamos cupo completo. Sí. También, bueno, al ir ablandándose la pandemia, al volver las visitas, la gente vuelve a llevar abuelos a los hogares. Ajá. A mí me llaman, porque, bueno, todo el mundo que llama para llevar a alguien a un hogar, porque necesita ya, porque está sobrepasado por la situación. Y, bueno, no tenemos lugar hoy, pasamos a una lista de espera. Y, bueno, todos me dicen que a todos los hogares donde llaman están todos completos. Bueno, quiere decir que, bueno, hay mucha... ¿Cuánto es la lista de espera hoy? Y hoy debemos tener 6, 7 en lista de espera. 6, 7, bueno. Ajá. Contame, repetimos esto porque ya lo hemos charlado en algún otro momento, pero me habías comentado que a partir del 20 de marzo, ¿hasta cuándo la familia no pudo visitar a los abuelos? Y, bueno, la volvieron hace un mes, un mes y medio atrás, volvieron las visitas presenciales, sigue con un protocolo, por supuesto, que la gente tiene que llamar al hogar, decir el día y horario que va a ir. Y a eso se va a ir levantando ahora, ¿no es cierto? Seguramente se va a ir levantando, todavía no recibió, porque a nosotros todos nos mandan de servicios públicos de provincia, todos los protocolos los mandan ellos, no los inventamos nosotros, como muchas veces la gente cree, los mandan ellos de allá, así que, bueno, hoy tienen que llamar al familiar al hogar. O sea, podemos decir que durante más de un año los familiares no pudieron ver, ni tocarlos, ni abrazarlos. No, 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 tocarlos no, verlos por la ventana sí, por la ventana sí, pero no hubo contacto hasta hoy. ¿Podían hablar por ventana sí? Se puede hablar por ventana, sí, pero sin abrir el vidrio, digamos. Qué situación, ¿no? Porque a la hora que uno se pone a pensar es una situación de película, ¿no? Que uno no pueda tener el papá, mamá, el hermano, el hijo ahí, y no poder tener un contacto tanto tiempo, tanto tiempo. Siempre recordarle al familiar que, bueno, todo se hizo para cuidar a los abuelos, no fue un capricho de nadie. Gracias a Dios, o sea, nos entró el virus allá por octubre del año pasado, y bueno, gracias a Dios, dentro de todo, la sobrellevamos bien, que Salud Pública nos felicitó, y uno de los hogares que mejor había manejado la situación. Que, bueno, ellos nos habían dicho que, lamentablemente, todo hogar a donde entraba la pandemia, casi el 50% de los abuelos fallecían, nosotros en este caso tuvimos tres abuelos nomás, que fallecieron por COVID, así que, bueno, recibimos la felicitación también de parte de Salud Pública por haber manejado, bueno, eso es gracias a nuestras cuidadoras, la doctora, y bueno, todo el personal de enfermería que estuvo a cargo de la situación. Durante un año y pico se murieron solamente tres personas, o por COVID solamente? Por COVID, tres abuelos por COVID. ¿Y por alguna otra razón hubo dos? No tengo bien presente, si falleció alguno sí, fallecieron dos, tres también, por enfermedades, digamos. Por otras cosas, sí, por viejitos. Si bien en esos momentos casi todos pasaban por COVID, como no había velorio, no había nada, pero, no, no, por COVID fueron tres. Ajá, constatados. Constatados, sí. Sí, porque tenían la enfermedad y bueno... ¿Y eran muy ancianos? Sí, ya abuelos mayores, ya con, bueno, con muchas, muchas enfermedades, muchas cosas, o diabéticos, enfermedades coronarias, diversas enfermedades. ¿Arriba de 80? Sí, entre 75 y 85 años aproximadamente la edad de abuelos. Bueno, bueno, muy bien. Volvimos contigo, Fabián, antes de darle la palabra a Silvana. Esto, a mediados de año, empezó la campaña. En el mes de marzo. Ah, antes de ir a marzo. Después del viernes santo, la semana siguiente, después de las Pascuas, desparramamos las alcancías. ¿Cuántas alcancías? 22, ahí repartidas. 22, ¿en dónde? No trajimos la lista. No tengo la lista acá, pero me acuerdo, carnicería de la familia, casa de Risenauer, heladería Bahía, veladería San Cayetano, sí, no me acuerdo. ¿Quién dónde? Taritacún. Taritacún, ajá, hay una. Sí, no tengo el listado completo acá, pero el verde y el IND, el autoservicio del IND, sí. Bueno, de todas maneras hay algún... Sí, están identificadas, el apiadero, están identificadas porque son todas del mismo color, color verde, como la revera nuestra del grupo, así que están identificadas y tienen las fotos de los abuelos de... Y hay la gente que pone plata, dinero. Sí, ahí colabora con dinero, sí. Y después, aparte de eso, ¿va a haber alguna otra forma de recabar también pañales o...? Y el domingo, a partir de mañana, hasta el domingo 24 de... Mañana estamos hablando de 13. 13 de octubre de hoy, hoy y mañana, hasta el día final de la campaña... 15 de octubre de hoy, que el domingo 24, hasta ese domingo se pueden llevar los pañales, los bolsones a mi domicilio, a calle Entre Ríos 15-29. Espera, 15-29 Entre Ríos. Entre Ríos 15-29. 15-29 de Crespo. Ahí se puede llevar pañales. Los bolsones, únicamente bolsones, no dinero. Sí, ahí solamente bolsones. Únicamente bolsones de pañales. Y después, durante la caravana, también hay un vehículo que va juntando bolsones y en las bicicletas vamos juntando dinero. Bueno, explícale a la gente cómo va a ser esa caravana, porque yo a lo mejor estoy acá adentro y no me entero de qué pasa caravana. A ver si van a... La idea es ir recorriendo todos los barrios, porque es más fácil llegar en bicicleta para nosotros. Entonces, con todo el grupo que nos apoya de Crespo Bay, vamos a estar distribuidos en distintos barrios, con las alcancías. Y si quieren, van a ir a camionetas acompañándonos. ¿Con micrófono para adelante? La idea es hacer como cuando se hacía la campaña El Pañal con Beisenauer, ir haciendo como una transmisión desde la radio, desde una radio, y lo va a ir transmitiendo, va a ser todo transmitido en vivo. Y bueno, nosotros con las bicicletas vamos a ir recaudando, con las alcancías seguimos recaudando dinero y pañales. ¿Y cómo van a... cuánto calculan que pueden cubrir, cuánto de la ciudad? Y somos varios. Sí, queremos tocar cada barrio. ¿Cuántos grupos, cuántas personas van a ser en bicicleta? Y calculamos 50 personas. ¿50 personas? ¿50 bicicletistas? Bicicletas, sí. Ciclistas. Ciclistas con las urnas para que la gente colabore. Claro, claro, claro. Con las urnas y también para pañales, si alguno quiere acercar pañales. Sí, hay un vehículo de apoyo que va juntando pañales. ¿Va a ser un solo día o vaya a los domingos? Todo el mismo día. Todo el mismo día. Todo el mismo día. No va a conseguir... ¿Cuántos barrios somos? Como 15 barrios. Sí, es grande la ciudad. No va a conseguir 15 parlantes, pero bueno... No, no, no. ¿No va ahí todo el grupo junto recorriendo? Sí, sí, es una caravana y, por ejemplo, entramos al barrio San José y por las calles laterales nos vamos repartiendo con una bicicleta, vas abarcando. La idea es abarcar todo el barrio. Después agarrás calle pesante, por decirte, y con la bicicleta tocas Irigoyen, Estrada, Moreno, vas tocando todas las cuadras. Ajá. O sea, se hace un tipo de teleráña que se va abarcando. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. La idea es estar a las 8.45 aproximadamente desde la terminal para, eso de las 9 de la mañana, salir todos juntos de ahí. Así que, bueno, esperamos que como veníamos... ¿De vuelta a qué hora? ¿Qué hora? 8.45 de la mañana. 8.45 hasta... Para salir a las 9. 9. Y horario de finalización no tenemos, porque eso depende de cómo... Yo calculo dos y media, trece horas, calculamos. ¿Y hasta ahora cómo van? ¿Cuántos lugares me dijiste? ¿25 lugares? 22 Alcancía. 22. ¿Va? No, no, sí, no, no. La idea es abrirlas el día... ¿Pesando un poco la noche? No, no, sinceramente no, 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 no. No, el día después de la campaña se abre junto con la cooperadora de Alcancía, ponemos un día y hacemos el conteo final. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, cierre 24 de octubre. Caravana ciclística por la ciudad recorriendo los barrios con alcancías en el marco de la mencionada campaña. Bueno, el recorrido entonces va a ser, arrancando por dónde? Terminal de la ciudad de Crespo. Terminal de Omrios, ¿de ahí? De ahí al barrio San José. ¿El barrio San José? De barrio Salto, barrio San Lorenzo. Barrio San Lorenzo. Barrio Guadalupe, barrio Azul, Las Rosas 1, Las Rosas 2, Pancho Ramírez y Centro. Bueno, con suerte más o menos ocho a la noche más. No, 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 se hace ágil, se hace ágil y se va... ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y así en general, ¿cómo va la Crespo Bay? ¿Siguen saliendo los fines de semana? Está arrancando la época que empezaron a salir. Estuvo como una época que estuvieron como muy... Todavía con el tema de la pandemia, los horarios, que como que todo fue un cambio rotundo. Ajá. Entonces es como que... ¿Actualmente no están saliendo? Ahora recién empezó la gente a movilizarse un poquito más, a salir los grupitos, empezó a activar el grupo, por así decirlo. Claro, porque la costumbre siempre era salir los sábados de la mañana. Los sábados de las 3 y 30. Sí, sí. ¿A qué hora? A las 3 y 30 se salía antes de la pandemia. Y eso se frenó bastante. Si Dios quiere, bueno, ahora con la primavera y los lindos días, de vuelta, empecemos a juntar gente de vuelta para salir. ¿Y vos desde marzo el año pasado? No, no, todo el mundo. Muy poco dejamos de pedalear. Pero pasa que no se salía en grupo para cuidarnos, se salía en individual o entre uno, entre dos personas, para cuidar el tema del virus. Claro, claro, claro. Bueno. ¿Querés comentar algo más? No, bueno, que invitar a la gente de parte del grupo de Crespo Bike, invitamos a la gente que nos apoye, que si bien nos apoyan nosotros, estamos apoyando al hogar, a los abuelos del hospital. Vamos a estar recorriendo, como dijimos, los barrios. Por ahí vamos a estar parando en puntos específicos. Llámese 9 de julio y en la YPF de ahí, en la esquina. Vamos a estar ahí 15, 20 minutos porque hay mucho afluente de tránsito. Entonces, en el semáforo vamos a estar que la gente colabore. También se va a hacer un ratito así una parada en Perón y España. Ahí también se va a parar un ratito. Porque hay ciertos puntos de la ciudad que a esa hora entra y sale mucha gente los domingos. Entonces aprovechamos a que la gente colabore. Y bueno, por ese domingo vuelve de vuelta la transmisión de Alegre Despertar con Manija, el programa de radio, que ya hace tres años que no se hace. Por un domingo vuelve de vuelta con mis hermanas a transmitirlo en vivo para ellos desde ese lugar ir transmitiendo e ir informando a la gente por qué barrios vamos a estar llegando para también otra forma de llegar a la gente y que se enteren. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto vale un pañal hoy? Me desubicaste. No sé, lo maneja la tesorera la compra pañales, yo no tengo idea. Pero creo que está algo de 1.600 pesos, el de 12 unidades o el de 14 unidades, ¿puede ser? No, debe ser el de 50 unidades. Depende de la marca pañales y el tipo de pañal. Hay diferentes precios. Claro, porque generalmente se compra de 30 y 50. Nosotros compramos el paquete de 50, que vienen dos paquetes de 50 en un solo pack, o sea, 100 pañales en un pack, pero debe estar rondando los 2.000 pesos los 100 pañales, eso seguramente, si nomás desconozco, no es la mejor marca. No se compra, pero bueno, una marca muy buena, bueno, es casi inalcanzable. Siempre se pide a la gente que aporte, si aporta pañales que sean para adultos mayores, ¿no es cierto? Exacto, bueno, y esa es otra cosa a recalcar también, que sea para adultos mayores, porque nos ha pasado en otras campañas que nos han dado un paquetillo de pañales de bebé. Bueno, no nos sirve. No nos sirve. Que bueno, esos paquetes terminaron en alguna institución que los termina donando a quien realmente lo necesite, porque nosotros, bueno, pañales para bebé no nos sirven. Otra cosa que me han preguntado a mí esta semana es la gente que quiero colaborar con remedios. Por ahí hay gente que lamentablemente pierde familiar y quedan remedios comprados en su domicilio. Y nosotros desde la campaña siempre optamos por no juntarlos por una razón de que por ahí sin saber tener un remedio que está vencido, que está fuera de uso. Entonces siempre decimos a esa gente que lo lleve directamente al hospital, que ahí la gente lo revisa y si está apto para consumo, pero que la gente cuando tenga un remedio, cosas que han quedado de lamentablemente abuelito que han fallecido, que lo lleve directamente al hospital y ahí la gente lo va a... Sí, las enfermeras son las que lo revisan. A mí muchas veces me han donado, nuestras cuidadoras no manipulean, no manejan medicamentos, eso directamente se entrega en farmacia del hospital y ellos ven si está vencido o no está vencido y bueno, después pueden entregarlo a la persona que necesita esa medicación. Bueno, para hacer un pequeño resumen de Crespo Bike, cicloturismo, ¿hace cuánto que están trabajando o pedaleando? ¿Con la campaña del pañal o...? No, en general sí. Y bueno, estamos llegando a los cuatro años, entre cuatro y cinco años, sí. Pisando los cinco. Pisando los cinco años, sí. Cinco años, bueno. La experiencia siempre fue buena porque esto es muy sano para la gente, se invita a la gente que se sume. Sí, sí, gracias a Dios trabajamos ya con dos o tres eventos grandes por año desde que empezamos, así que siempre con muy buena respuesta de la gente de Crespo y ciudad y provincia vecina, así que... La visita a las... usted tenía un recorrido que era visita a las iglesias de... Ese, sí, es el Viernes Santo siempre, siempre el Viernes Santo. ¿Este año nos hizo? Sí, sí, sí. Ah, este año volvimos a hacerlo, sí. El año pasado nos hizo. Ah, el año pasado nos hizo, sí, sí. Sí, que tuvimos casi 350 bicicletas. Mirá vos, qué bien. Y hasta hace un mes atrás hicimos, también cuando hicimos un evento con la cantina, que le dimos la cantina al hospital, hicimos una pedaleada hasta las Barrancas de la Ensenada, cerca de Puigari, y ahí también juntamos casi 150 bicicletas, y después hicimos un pequeño picnic en el pórtico, todo a beneficio del hospital. Muy bien, muy bien. Y de acá a fin de año, ¿tienen pensado...? Ya estaríamos. No, aquí estamos dando el punto pie final para este año. Ah, sí. Sí, después estamos trabajando para enero, febrero, ya vamos a definir con el grupo. Algún amanecer. Algún amanecer en bici. Sí, pero ya ahora con lo de la campaña del pañal ya culminaría nuestra organización de evento. Ya arrancaríamos para el año que viene para algún amanecer en bici, que también son eventos que hace Crespo Bay y la gente encantada cuando viene, así que bueno, la idea es hacerlo. Muy bien, muy bien, porque tiene un montón de beneficio sumarse a este deporte, ¿no? Porque muchas veces hay gente que tiene su bicicleta en la casa y como uno hace lo esencial tal vez con la bicicleta, pero no se le ocurre sumarse a algo que es un poco más esforzado, pero es más saludable, ¿no es cierto? Así es. Los recorridos son de cuántos kilómetros generalmente, los menores y los mayores. Y los eventos son... Siempre pasan los 50. Sí, sí, sí. Siempre pasan los 50. Sí. Ajá, mirá vos, es como vivir acá para nada y un poquito más. Sí, el otro día hicimos 60. El último evento que hicimos hicimos 60 kilómetros, sí. ¿Fueron hasta Diamante? No, hasta Puigari, hasta las barrancas ahí, entre Puigari y Aldea Protestante, ahí ese camino, y hasta Arroyo del Pelado que se llama, y ahí volvimos nuevamente a Crespo. Ajá, bueno, bueno. ¿Y los que se van pinchando los gomos o tienen algún problema? Arriba el carro, llevamos un carretón del municipio que nos apoya y se sube la bici y cuando se hacen las paradas se solucionan los pequeños problemitas que van surgiendo. Claro. Y la vuelta, generalmente, ¿cuántos traen de vuelta? Sí, dos, tres siempre, no mucho. Sí, no mucho. No, no mucho. Porque generalmente los vamos incentivando para que sigan y que no se queden y la gente por ahí lo toma también como un desafío de llegar, de hacer. Ahora, con la pandemia, ¿habrá aumentado la cantidad de personas que andan en bicicleta? Y no sé si con la pandemia, pero lo que sí, en esta época, como dijo Silvana, en esta época del año empieza de vuelta a resurgir con la primavera, con los días lindos, que se van esas tardes de frío, la gente como empieza a tomar de vuelta la bicicleta y uno sale a pedalear a la siesta como hoy, por ejemplo, y te encontrás con distintos grupitos que van saliendo, cada uno a su horario que pueden, por sus razones laborales, lógicamente. Sí. Sí, en esta época del año empieza de vuelta a resurgir. Bueno, muy bien, muy bien. Silvio, ¿la cooperadora se creó en qué año? ¿Te acuerdas vos? Esa cosa que te pregunto, ¿eh? Hace muchos años que se creó en qué año. ¿Hace cuánto año que estás como presidente? No, yo voy por el cuarto año. ¿Cuarto año? ¿Había estado anteriormente, eh? Sí, tuve tres años. Por la pandemia no se pudo hacer la asamblea. Estuvimos tres años y, bueno, se hizo la asamblea y volví a ser reelecto por dos años más ahora. Ajá. ¿Y antes habías estado vos ya en la comisión? Yo había estado dos años como colaborador en la comisión anterior, sí. Sí, sí. Pero es una cooperadora de hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Data del 70 y pico, 80 y 80, que se creó la cooperadora. Justamente, bueno, para cuando se fue agrandando el hogar para colaborar con provincia para, bueno, la atención de los abuelos y, bueno, una mejor atención, mejor dicho, hacia los abuelos. Y, bueno, acá estamos hoy en día todavía mal llamado cooperadora porque nosotros en realidad somos una institución sin fines de lucro. por eso tenemos personal a cargo, que, bueno, ese es un tema a solucionar con provincia también, que ellos absorban todo el personal y absorban el hogar para, bueno, nosotros sí pasar a cooperadora, como nos llaman hoy, mal llamado. Y, bueno, solamente colaborar en lo que se necesite, no tener tanto personal a cargo y tanta responsabilidad. ¿Cuántas personas tienen a cargo? Y hoy tenemos 11 empleados a cargo. ¿11 empleados que tienen que pagar todo el mes el sueldo? Sí, son 3 los que paga provincia. ¿Solamente 3 paga provincia? Y todo, hablando de cuidadora, la cuidadora del hogar. Después, bueno, enfermería, todo, bueno, viene del hospital, son las enfermeras del hospital que van a atender a los abuelos, curar, medicar. Claro, porque es cooperador del hospital y del hogar. De las dos cosas, sí, hospital y hogar de ancianos, tal cual. Y, bueno, ahí estamos viendo hoy con directora nueva y, bueno, hay también una propuesta de palabras de salud pública que acá a fin de año, que solucionar es inconveniente, que, bueno, viene colgado desde hace muchos años ya y, bueno, cooperadora está haciendo muchas veces lo imposible para poder seguir sosteniendo nuestra institución. Así que, bueno, estamos a la espera, estamos dejando trabajar a la nueva directora y, bueno, la espera lo que decida salud pública. Doctora Sandra Escarzo, que es la nueva directora del hospital. ¿Está haciendo gestiones para que ese personal pase a la provincia? Sí, bueno, se habló en su momento, yo con ella, bueno, con gente de salud pública, y, bueno, a donde fue que me dieron la palabra de salud pública en el transcurso del año, iban a tratar de que, bueno, de absorber ellos el hogar y hacerse cargo del hogar. ¿Qué presupuesto tiene mensual el hogar? Y nosotros hoy tenemos un presupuesto de un millón doscientos mensual. Un millón doscientos. En, bueno, lo que se compra comida, sueldo, la gran parte se va en sueldo. Sueldos, comida... Y tenemos un 70%, bueno, gas, luz, agua, se quema un foco, una canilla... Todo se paga a ustedes. Todo se paga a ustedes. ¿En otros hospitales hay presupuesto por eso? ¿En el hospital? En otros hospitales hay presupuesto. Bueno, no sé, yo el único hogar que conozco, que es el Fidanza, que, bueno, ese sí es provincial, que, bueno, ahí la gente no paga la cuota, que eso lo mantiene... Las cosas que ustedes pagan, ¿son solamente para el hogar o también para el hospital? No, no, nosotros mantenemos el hogar. El hogar. Bueno, la comida sí, come el médico de guardia también come, la enfermera de turno come... Es un mix. Es un mix. El personal, la enfermera del hospital, trabaja, ayuda en el hogar. Si hace falta del hogar, una mano en el hospital. Bueno, fue la forma de trabajo ahora con la nueva directora. ¿Va a ampliar este año? El hogar no. ¿No? Estamos a años lucreo de ampliar con los costos de hoy en día. Bueno, salvo que surja algo como, bueno, como estamos hablando, que por ahí el Estado se haga cargo del hogar y nosotros por fuera, con la rifa y todas las cosas que vamos recaudando, pudiéramos volcar todo eso a agrandar el hogar, sería la única forma. Pero hoy en día, como está la situación económica, con la cuota que se le está cobrando al familiar, es solamente para sostener el hogar. No está sobrando dinero, como para decir, de ampliar. Claro. Nos está costando hasta incluso mantenerlo al hogar, porque, bueno, haría falta infinidad de cosas, como pintura, bueno, revoca que se va deteriorando. Ahora hicieron un playón ahí. Hicimos un playón. Bueno, déjame agradecerte en vivo ahora, que ya lo hemos hecho por nota. Bueno, a vos y a tus hijos, que nos han donado los 11 metros de hormigón, que nos hacía falta para nuestra entrada, por Calle Pesante, nuestra tan soñada entrada, que veníamos ya un par de meses luchando con eso, que, bueno, que Municipalidad, Provincia, y, bueno, Municipalidad puso la mano de obra, y, bueno, gentilmente, Fernando Jugué. Tengo que verla, a ver cómo quedó. Tengo que verla, sí. Publicarla en la observación. No, quedó muy bien. Bueno, ya está habilitada, así que, bueno, mucha gente por ahí no sabe por qué yo y, bueno, la Comisión queríamos esa entrada, porque esa entrada nosotros en el fondo sobre Calle Pesante tenemos las habitaciones de terapia intermedia, que se llaman, que ahí los abuelos ya cuando están mal de salud pasan a ese sector y, generalmente, cuando fallecen y fallecen de día, cuando se retira el abuelo pasan por los solarios, que están todos los abuelos ahí y eran muy mal aspectos para los abuelos. No, claro, claro. Entonces, bueno, yo siempre pedía esa entrada, tenemos una puerta doble ahí en el fondo, a ritmo de la mano y se carga y nadie se entera y no es tan chocante para nuestros abuelos. Esos eran los fines de la entrada a eso. Ahora falta, bueno, el portón y cosas, pero, bueno, de a poco lo iremos haciendo. Ya lo principal está. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, muy bien. ¿Querés agregar algo más por... ¿Siglo de turismo? No. Le agradezco, bueno, que hayan venido. La idea siempre nuestra es hacer conocer lo que se está haciendo y fomentarlo también, ¿no es cierto? Yo también agradecerte a vos y a tus medios siempre que nos apoyan y nos hacen llegar a mucha gente las actividades nuestras para que la gente se entere y colaboren. Así que también de parte nuestra, muchas gracias. Bueno, lo hacemos porque creemos que es nuestra misión. Nuestro trabajo no es solamente entretener a la gente, sino también que sea un medio de servicio. Así que, bueno, mucha suerte que el 24 junten muchos pañales y dinero para poder tener unos cuantos meses por delante para... Después del 24 estaremos por acá para informarte de la gran campaña que se ha logrado hacer, que, bueno, doy por descontado que va a ser una gran campaña. Creo que sí, creo que sí. Muy bien, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.